Las mujeres si nos deprimimos, pero es por culpa de los señores que no nos apoyan, mira cuántas mujeres ahorita se sienten más gordas que nunca, empiezas a verte al espejo y no te miras lo bella que eres, empiezas a ir a la ojera, la bolsa, hicieron una operación aquí, ya las chiches caídas, ir al pachiclón, la celulitis, ya te eres, eres tu propia enemiga, nadie lo había notado hasta que tú empezaste a decir, es como cuando te pones un vestido y empiezas, dígame bien, es que aquí como tengo bastante celulitis, nadie se dio cuenta y avísate, ahora todos van a estar sobre tu celulitis, no señorita, usted anda pasada de peso como yo, no se preocupe, crea, esto es de fe, yo tengo mucha fe, yo soy muy creyente, y yo pienso, si Dios me quisiera flaca, yo ya hubiera rebajado, ¿a poco no? Mira, si Dios me quisiera flaca, ya me hubiera mandado una diarrea julminante y yo ya hubiera quedado seca, pero hasta estreñida soy, o sea, Dios me quiere conservar así, aparte yo ya le eché bastantes ganas, yo ahorita estoy en un plan de que pues que sea lo que Dios quiera, mira, le eché bastante ganas antes de pandemia y logré rebajar diecisiete kilos con chingo de esfuerzo, tragando pura lechuga, me sentía conejo, ¿eh? que lechuga, que jícama, que pepino, ¿eh? Le hacía el fucha, los pastelitos, el refresco ni lo veía, hasta lo extrañaba, hasta yo le decía, y si me lo tatúo de perdido pa, pa sentir que está en mi cuerpo el refresco, bastante esfuerzo que hice, entró la pandemia y ahí está el pedo, mira cómo ando, mira cómo ando, eso, ya te digo, estoy ahorita en mi zona de confort, con bastante fe, cada mañana me despierto, me veo, estoy gorda y digo, señor, tú sabes lo que haces, ya mientras voy a desayunar y me voy sobre lo que tengo, es que sí, es que la gordura es rara, ¿a poco no? porque sabes que estás gorda, te agüitas y te da un chingo de hambre, o sea, no, no me explico eso, pero ¿sabes qué? A ti, mujer, que a lo mejor estás panzando ahí lo mismo que yo, ¿verdad? Sí, porque ya lo estamos panzando, tachamos echando panza, si estás panzando eso, te digo, despreocúpate, mira, voltea a ver a tu marido, tú bien preocupada por verte bien, obsérvalo a él, ¿lo ves preocupado? Bueno, si lo trajeron, ¿verdad? Si no lo trajeron, pues con aquí no observa, puede a miar, deja el vato, ¿verdad? No, bueno, aquí, hijo, ese vato está flaco, ¿verdad? Está poquito, ¿verdad? Pues no le hace, también los flacos no se salvan, señor, o sea, así como a los vatos les gusta agarrar carne a uno también, y también con un flaco, te dan ganas de vivir allá como en Yucatán, una marimba, o a ver qué chingados, ya también te entretienes, cuando Rigoberto estuvo flaco en un tiempo, yo le cantaba, fue en un café, así le hacía y así, en las costillas, pero no, ahorita, no, ahorita ya le digo, oye, réntate para una banda, así, demasiado tan que son, pero fíjate, los hombres no se preocupan, Rigoberto el otro día llegó, porque así son los cabrones, llegó, me abrazó, y en vez de abrazarme bien, tienen una costumbre los hombres, de pescarte de tu lonja, ¿por qué? Agárrame una chicha, agárrame un colo, agárrame otra cosa, ¿por qué la lonja, cabrón? Te la agarran, y todavía te le hacen, oh no mami, fíjate, te hacen así, o sea, ¿para qué? ¿Para recordarte que estás lonjuda? Es más, ahorita sentada, ni siquiera te abrazan, te abrazan como si fueran sus compadres, y te echan la mano aquí, y pudiéndote agarrar tu cachetito, tu orejita, no, tienen una méndiga maña de echarte el brazo para acá atrás, y agarrarte la lonja que se te hace entre la axila y el brasier, ¿a poco no? Y luego te la masijonean, mira, ahí están todo el show, asas, asas, hasta te dejan bien morado esto de aquí, y todavía te dicen, está a gusto, ¿verdad? A la gusto, pues tú estás a gusto, yo no, porque me estás recordando que estoy gorda, así me trae Rigoberto, me agarra de mis lonjas, y yo sí me aguito, el otro día se la quise regresar, y fue donde pensé, me estoy mortificando, diokis, los hombres tienen muchas cosas que aprendernos, pero también nosotras tenemos una que debemos aprenderle a ellos, el valemadrismo tan impresionante que tienen en su mente, a Rigoberto le dije, hey Rigoberto, ese pantalón ya no te anda cerrando bien, ya sé, fue todo lo que me dijo, no se aguitó, hasta le dije, quisiera que nuestro amor fuera tan fuerte como ese botón que está sosteniendo esa presión, que Rigoberto, ya bájale, ya estás bien gordo, ya no te quede ese pantalón ridículo, ya sé, güey, déjame pongo un pants, y güey se puso un pants, y siguió todo su día feliz, a mí me agarró mi lonja y todo el día anduve pensando, no, es que ya no quiero nada, ya no voy a tragar nada, yo creo, me voy a operar, me voy a hacer el bypass, es más, que me quiten el estómago, y me conecten el hocico con el jundillo, para que se vaya rápido y directo, fíjate, yo estaba así, todo lo que piensa uno, y ellos no se apuran, nada les mortifica, y cuando digo que nada les mortifica, ejemplos en cualquier lugar, ay, donde quiera, mira, podemos ver, aquí, tan fácil, mira, tenemos unos meseros, ahí está, los ves mortificados para atender a la gente, no, ellos no les mortifican nada, los del sonido, los viste mortificados, cuando no se oye, así le hacen, a los vatos nada les mortifica, y a nosotros todo, basta señoritas, hay que aprendernos a querer así como semos, aceptarnos, a no exigirnos de más, porque nosotros las mujeres nos estamos mortificando, y cada mortificación es un kilo más, así de fácil, cada que te mortificas engordas más, crecen más las calorías, al principio llegan negados, ya después, según como va tomando alcohol el señor, se va agarrando como que otros modos, ya después se pone en el modo sabelotodo, porque un hombre borracho, cree que lo sabe todo, cualquier tema, y metiche como él solo, están hablando en la mesa de atrás de otra cosa, ¿quién compadre? ¿quién te dijo eso? ¿qué te importa? ni es tu mesa, ni lo conoces, pero ahí está dando su opinión, ya después, cuando un hombre está más borracho, entran a la etapa del ventilador, parecen ventilador de esos de pedestal, nomás están así, posteriormente llegan a la etapa final de la borrachera, la etapa del miedo, ¿cuál es la etapa del miedo? el miedo que te da a ti, porque el vato ya no habla, ni siquiera parpadea, se le queda viendo ahí una servilleta, y ahí está así el vato, y nosotras, ya vámonos, ya se está yendo toda la gente, ahí voy, vámonos ya, vámonos ya, vente ayudo, cálmate, cálmate, vine solo y solo me voy, pa' el solo cabrón, viniste conmigo, fíjate, ya no sabe ni con quién vino, ¿dónde sale? agarra el coche, ya ni manejar, ¿saben? mejor váyase caminando, señor, si va a salir bien pedo, váyase caminando, porque ni siquiera saben abrirle al coche, se les olvida, le pican a todos los botones, ya lo hizo, allí gritar el carro con la alarma, terco, a subirse a otro, me ha tocado, el otro día Rigoberto, mi marido, trepado en otra camioneta, y yo hasta que fui, qué chingoso, subete, esta no es de nosotros, cabrón, bájate a la fregada, porque andaba ya muy mal,